Hola gente, muy bien, hoy vamos a hablar sobre el tome 11, ¿no? Probablemente ustedes se ponen sobre el tome, no sé que este niño que tenía tan cerebral, que tenía su sueño de ser youtuber, ¿no? Este niño chico está sumamente mal, o sea, ya está, ya tengo un poco de granita, o sea, no de granita, está drogo, y la mente está drogo, está, o sea, no sé si está drogo, pero puede, no sé si se toma un remedio, te lo ponen en charo, o, o sea, también está drogo, ¿no? Pero, eh, tome 11, apenas, apenas habla, y la mente habla apenas, eh, 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 ya no sabés la misma energía de antes, o sea, literalmente, ya no sabés la misma, la misma energía que tenía antes. Ya no sabía lo notificó, pero tambiénme le dije a las, aparte, la semana, la semana de Tommy, dijo, de, de Tommy 11 así que se trataba muy mal, muy mal, o sea, bueno, bueno, al domingo sí, lo nominaron para, para, eh, YouTube, eh, YouTube mejor, eh, eh, YouTube, eh, YouTube mejor, nominaron de Chile o así, que no me acuerdo muy bien, pero, yo al domingo apenas hablaba, o sea, su, 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 su abra, eh, su abra, el amor, tu me pica, eh, 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 tortita, no, o sea, mire si ustedes richtig, eh, se dijo, un, desde un leque de su viral al ojo de mi habitación, pero, eh, yo el meu abido para que sea el ruido, se trata muy mal, o sea, means aintest börja, bemente, Memo de Hora, temor, temor de, desde tres veces estas nasd aintest勉案, Manyté, bemmenté todo, todo los dos pasmos, temor de tenemos la segunda intención acintestación, y por favor, nada de decir no, de, ay, voy a enseñar por persona por... No, no voy a enseñar por persona para... Aparece mi pena pero... Yo, yo, yo me siento sedada por poder... Me gustó sobre niño, o sea, abrazó de soledad, de soledad, entonces, apagando... es necesaria editar, nuevo grupo, yo le voy a hacer editar, ¿no?, por, la posta que te he tititado por parejo niño, y su video no se entiende nada, o sea, si es un niño donde, ahorita tiene 12 años, y la posta que te he tititado por, por, por ser de, por ser de, de huevada, ¿no?, y piensen, que yo me voy a ofender, ¿sí? por, tanto, para, para, para me tititan, si ustedes me me, me, si solo me youtube me, me, me tititan, ¿no?, me lo hacemos en inglés, ¿ya?, por favor, si os son mis likes, si ustedes hacen, nos vemos, chao.